Y ahora sí, en Atletismo. El pasado fin de semana, en jornada de mañana, se celebró en la localidad sevillana de Carmona el Campeonato de Andalucía Sub-12 Occidental de triatlón y de fondo del Club Algecireño Promoción de Algeciras. Estuvo presente con 18 atletas en competición, 17 en los distintos triatólenes y un atleta en la prueba de fondo, teniendo todos una grandísima actuación, ya que se consiguieron un total de nueve medallas de oro, seis platas y un bronce.